Bueno, aparte del formato condicional que acabamos de ver, hay otro más chulo, ¿vale? Como las barras de datos, que lo rellena de sólido o de degradado dependiendo de la nota que tenga, lo cual está muy chulo, muy chulo, ¿vale? Está bastante bien. Entonces, lo que hace rellenar no muestra la realidad, porque no muestra de 0 a 10, pero bueno, muestra que quien tiene 7 está completo, 63 un poco menor, 5,9 está peor y luego esto que lo muestra más pequeño, la verdad es que está chulo. No es la realidad, porque la realidad debería ser sobre 10, pero bueno, está bonito. Luego también tiene escalas de color, que las escalas de color, vamos a quitar este, borrar reglas, borrar reglas de toda la hoja porque si no, las escalas de color me muestran colores dependiendo de la nota, ¿vale? A ver, a ver cuál me gusta más. Dice, escala de color amarillo y verde, muestra un degrado de 2 o 3 colores en un rango de celda, la sombra del color representa el valor en la celda. Entonces, si nos fijamos, el más clarito es la nota más alta, luego viene la segunda nota, luego viene la tercera nota y cuanto más oscuro, menos nota tiene, ¿vale? La verdad es que está chulo, chulo, chulo. Es otra forma de representarlo. Y por último, quería ver los conjuntos de iconos, ¿vale? Vamos a poner este conjunto de iconos a ver qué es lo que significa. Si os fijáis, las notas más altas las ponen verde, la nota media la ponen amarillo y las notas más bajas las ponen rojas. De una manera rápida de ver lo mejor y lo peor de una hoja. Aunque luego, desde luego, la regla del formato condicional que hemos aplicado antes, que es resaltar regla de celda, es mayor que 5, es la suya, ¿no? Porque me va a decir quién ha aprobado y en qué ha suspendido. Y es menor que 5, pues... Otro, ¿vale? Pues nada, esto es lo que quería ver hoy. Otro, ¿vale? Otro, ¿vale? Otro, ¿vale? Otro, ¿vale? Otro, ¿vale? Gracias.